amigos abrió roblox dale like a este vídeo papá después de tres días amigos estábamos muy tristes buenos amigos como están bienvenidos al nuevo vídeo para el canal cracks bueno amigos abrió roblox amigos abrió roblox pero bueno amigos una cosa muy importante es que está abriendo de a poco amigos a diferentes sectores diferentes países no todos los países pueden acceder a roblox como pueden ver amigos puedo acceder si amigos puedo acceder a lo que es bueno anime fighter puedo acceder al avatar hoy de dios no ha perdido nada tenemos todo tenemos todo inventario amigos tenemos todo money tenemos todo grupos tenemos todo si no nos ha sacado nada robux tenemos los robux pero yo tenía 50 mil robux no me tenía 346 tenemos todos ahora amigos importante cracks importante anime fighters a dios hay 1100 personas 1200 personas jugando amigos a ver si me deja entrar porque no me deja amigos a ver si me deja entrar porque no me deja amigos hasta el momento no me deja así una cosa importante no en todos los países los está dejando entrar al juego si digamos a roblox hay diferentes países que no lo deja otros y ahora le voy a dar el truquito de cómo yo pude entrar a roblox porque en argentina no está me tuve que cambiar de país ahora enseño cómo es amigos atento esto bien lo hice bien mediante una bpn que vos cambias el país tuyo si yo me estoy en argentina y ahora estoy en chile si me puedo ir a brasil perú bueno si yo desconecto de chile y reconecto de vuelta lo que es ves en argentina no se puede jugar por eso es que no me está dejando entrar a roblox por eso atentos amigos esto se hace con una bpn sí por eso es importante si yo me quiero cambiar a brasil ves ahora me voy a brasil ahora mi computadora de brasil si ves estamos en brasil si yo recargo me parece que tampoco está en brasil en brasil tampoco está pero donde me también me dejaba era en lo que era japón mes amigos ahora me voy a japón me desconecto de lo que brasil me voy a japón directamente argentina japón ya que rápido y en japón si amigos me deja a japón ves japón si me deja entrar acá te dice nos estamos abriendo gradualmente al grupo de jugadores continuaremos desplegándonos atentos amigos pronto va a estar bien abriendo en sus países ánimo fighters ya abrió los ánimo partes ya abrió así que atentos amigos porque en la que se abra y entremos al juego importante mío suscríbete al canal porque estaremos fijándonos si nos falta algo o no y si tenemos todas las cosas así que amigos importante como se llama la aplicación amigo la aplicación esta aplicación que yo descargué se llama túnel bear si túnel bear así es como yo la descargue y te puedes ir al país que vos quieras en chile funciona en japón también así que no me deja entrar en un juego pero por lo menos puedes ver si vos tienes tus robux y esas cosas así que más tarde me o si no deja entrar en mi país lo subiremos al canal gax adiós guapos